hola qué tal cómo estás bienvenido bienvenida a un día más a nuestras meditaciones para el despertar hoy vamos a trabajar con el primer chakra para armonizar y sanar nuestros órganos físicos aquellos órganos que están regidos o que están controlados o gestionados por la energía del primer chakra del chakra base lo primero que quiero que hagas es que encuentres un lugar tranquilo donde estar sentado sentada llevar la atención a tu respiración poner los pies planos en el suelo si estás sentado en una silla si estás en la posición del loto puedes conectar bien tu coxis al suelo para estar bien enraizado y tu espalda recta aunque no rígida para conectar también con tu consciencia con el universo deja tus manos reposar sobre tus rodillas con las palmas hacia arriba o sobre tus muslos y comienza a hacer una respiración suave por la nariz inspira por la nariz contando hasta 3 exhala también por la nariz soltando contando hasta 5 inspira 123 exhala 12345 inspira 123 exhala 12345 1, 2, 3, 4, 5, inspira, 1, 2, 3, exhala, 1, 2, 3, 4, 5, poquito a poco vas volviendo a una respiración normal, a una respiración pausada y tranquila, pero sin ritmo, sin contención. Y con los ojos cerrados llevas toda la atención a tu coxis, a tu chakra base y comienzas a visualizar en esa zona, en la zona de tu bajo vientre, de tus piernas, un color rojo. Visualizas que toda esa zona está coloreada, de color rojo. Y comienzas a sentir que un sentimiento de confianza, de fuerza, de capacidad de sobrevivir y de vivir y de estar sustentado o sustentada, te invade ese color rojo de fuerza, te genera esa confianza en el mundo y en ti mismo. Y ahora vas a ir llevando ese color rojo a las zonas del cuerpo que te voy a ir diciendo para darles fuerza, vigor y salud, gracias a la conexión con la tierra, con tu primer chakra, con el muladhara chakra. Muladhara significa soporte, así que vamos a darle soporte a estos órganos para que se encuentren lo más saludables posible. Lleva toda tu atención a los riñones, visualiza toda la zona de los riñones, los ureteres, la vejiga y la uretra, toda esa zona iluminada, toda esa zona iluminada de color rojo, rojo muy potente. Visualízalo sin dejarte respirar pausadamente. Toda tu atención en tu chacra base, en tu coxis y en visualizar esos órganos, riñones, vejiga, ureteres, uretra, iluminados con color rojo. Y ahora vas a extender esa luz roja. Por tus piernas, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus pies, todo de color rojo. Por dentro y por fuera, riñones, vejiga, uretra, ureteres, pero también vientre, los huesos de la cadera, las crestas ilíacas, todo de color rojo y ves como va bajando esa luz roja por tus piernas, tus muslos, tu fémur, tus rodillas, tu rótula, tus pantorrillas, tu tibia y tu peroné, tus pies y todos los huesos y músculos que forman y conforman tus pies, tus piernas, tu vientre, tus caderas. Toda la parte baja de tu cuerpo, todos los órganos relacionados con el primer chacra están iluminados de color rojo. Visualízalo ahora. Siente como al iluminarlo con esa luz de color rojo, El vigor, el vigor, la fuerza, la potencia, todo lo que trae un chakra base alineado y equilibrado están ahora mismo en ti. Te sientes fuerte y capaz. Te sientes conectado a la tierra. Te sientes sustentado, soportado por la tierra, por la madre tierra. Y sientes su energía entrando a través de las plantas de tus pies. Energía de color rojo, luz roja que llena tus piernas hasta tus riñones. Toda la zona física que está regida por el primer chakra, ahora mismo, está vibrando en un potente color rojo. Siéntelo, visualízalo. Y ahora, con esa sensación de vigor, de fuerza, de energía. En todo tu tren inferior, en todos los órganos que rige el primer chakra, poquito a poco, vas recuperando la consciencia del resto de tu cuerpo. Lo haces a través de la respiración, respirando suavemente, inspirando por la nariz, exhalando también por la nariz, inspira, exhala, expira y exhala. Y poco a poco, despacito, vas moviendo los dedos de las manos, los dedos de los pies. Suavemente subes, suavemente subes los hombros, arriba y abajo, adelante y atrás. Te estiras si lo necesitas y cuando estés lista, cuando estés listo, abres los ojos y sonríes a este nuevo y maravilloso día que tienes por delante. Y bueno, te voy a pedir como siempre una última cosa, que es que dejes tu me gusta, que te suscribas si no lo has hecho ya y que compartas. Y que me dejes en los comentarios que te ha parecido esta meditación, cómo te has sentido y también desde dónde me estás escuchando. Y si te gusta mi trabajo y te apetece invitarme a un café para que yo ayude a las protectoras de animales con las que colaboro, puedes hacerlo en el enlace que te he dejado abajo. Yo te lo agradezco infinito y ellas muchísimo más. Sin más, me despido hasta mañana y te mando un enorme beso. Chao. Chao.